Este es nuestro hombre, no hay duda. Va a ser un trabajo difícil y peligroso. Le aseguro que no será juego de niños, pero un poco de suerte. Y te traemos dinero para el resto de nuestras vidas. Gracias por ver el video. 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 No cabe. ¡Cállese hombre, cállese! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.